Este son hemos traído Tierra donde yo nací Ay, 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 mi San Joaquín Tierra bendita de Dios que sí No olvidaré tu gran valor Llora por ti, mi corazón Tus tierras son abundantes La verdad se ha de decir La verdad se ha de decir Tus tierras son abundantes Tus productos principales La manzana y el maíz Y tus ricos minerales Son orgullo del país Ay, 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 mi San Joaquín Tierra bendita de Dios que sí No olvidaré tu gran valor Llora por ti, mi corazón Bonita fiesta de agosto El domingo al empezar Bonita fiesta de agosto El lunes sería de gallo El martes irá pañar A campo alegre señores Donde vamos a gozar Ay, 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 mi San Joaquín Tierra bendita de Dios que sí Tierra bendita de Dios que sí No olvidaré tu gran valor Llora por ti, mi corazón En la semana Tierra bendita de Dios que no perdas